La Serie A del fútbol italiano es considerada una de las principales ligas del mundo y es por eso que damos inicio al más completo resumen semanal del calcio. Tony Cittadino les da la bienvenida a 90 Minuto, siempre por P&P Sport, la primera FM deportiva de Venezuela. La Serie A del fútbol italiano, siempre por P&P Sport, la primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deportes. Como todos los lunes, Tony Cittadino al frente del micrófono para saludarles y llevarles la actualidad del fútbol italiano que disputó este fin de semana su jornada número 13, una jornada intensa, como han sido todas las del campeonato. Pero esta en especial porque Napoli y Milan perdieron los invictos, el Napoli perdió ante el Inter y el Milan contra la Fiorentina. Esto también en una fecha en la que la Juventus venció a la Lazio en condición de visitante y la Roma también derrotó al Genoa a domicilio para regresar a los puestos europeos. En este fin de semana se anotaron un total de 30 goles, uno más que en la fecha pasada, pero sin contar los juegos de este lunes entre Verona y Empoli y Torino contra Dunese. Así que regresa a la Serie A luego de la pausa por las eliminatorias europeas que se disputaron la semana pasada y que dejaron Italia en el segundo lugar del Grupo C para disputar el repechaje en el mes de marzo. Ya de eso estaremos hablando al final del programa en el último bloque, pero vamos a comenzar ya de una vez a repasar lo que fue la acción de esta fecha que comenzó el día sábado con la goleada de la Atalanta contra la Spezia de 5 por 2 en el Diego Stadium. En Balanzola adelantó a los visitantes a los 11 minutos, pero el conjunto local reaccionó y comenzó la remontada con el tanto del empate de Mario Pazalic al minuto 18, un Atalanta que tuvo que venir de atrás porque luego fue el turno del colombiano Duván Zapata quien anotó el tanto de la ventaja para transformar un penal de la fracción 38 y poner el juego dos goles por uno en ese momento. Tres minutos más tarde, Pazalic anotó el 3 por 1 con su segundo tanto de la tarde ya en la etapa complementaria Luis Muriel, el colombiano en el minuto 83 y Malinowski al 89 cerraron la goleada para la Atalanta. En su hora maquilló el resultado con su segundo tanto de la tarde en el primer minuto de descuento pero no pudo evitar la segunda victoria consecutiva y séptima de la temporada de la Atalanta que ahora suma 25 puntos en los primeros 13 partidos de la temporada por segunda vez en su historia luego de lo hecho en la campaña 2016-2017, esto es un dato como siempre tomamos del estadista Opta Paolo en su cuenta de Twitter que lleva las estadísticas del fútbol italiano de manera brillante. El otro duelo del sábado fue el que disputó la Juventus ante la Lazio y es que el equipo de Max Allegri derrotó a la Lazio 2 por 0 y sumó su segundo triunfo consecutivo esto fue una victoria a domicilio en el Estadio Olímpico de Roma gracias a un doblete de Leonardo Bonucci. El defensa marcó ambos goles de penalti, uno fue en el minuto 23 y el otro en la fracción 83 siendo además el defensor que más goles ha marcado de penal en la última década superando los 25 tantos que sumaban Roby Gossens y Alessandro Florenzi este también un dato de Opta Paolo. Bonucci, que también es defensa de la selección italiana se convirtió en el primer defensor en marcar un doblete desde los 11 metros en la Serie A desde que Mauricio Domitzi lo hiciera con el Napoli en octubre del 2007 por su parte, bueno, la acción siguió el sábado en la noche acá en Europa en la tarde en Venezuela y la Fiorentina hizo pesar la localía en el Estadio Artemio Franchi de Firenze de Florencia al doblegar al Milan en un partidazo con un final impresionante un juego que terminó 4 goles por 3 a favor del conjunto Viola y le quitó el invicto al Milan que venía invicto en las 12 fechas anteriores en verdad con un arranque de temporada bastante bueno para Stefano Pioli Alfred Duncan adelantó a la Fiorentina con un tanto en el primer cuarto de hora y Ricardo Saponara aumentó la ventaja en el primer minuto de descuento en la primera parte con el cuarto tanto que le marca al Milan en su carrera ya en la etapa complementaria Dusan Blaovic que sigue siendo bueno espectacular lo que ha hecho este año el serbio marcó el tercer tanto del conjunto de la Fiorentina en la fracción 60 pero bueno, le respondió su ídolo Zlatan Ibrahimovic quien se cargó de recortar distancias y meter al Milan en el juego con un par de tantos en 5 minutos, los marcó en el 62 y en el minuto 67 así el sueco además se convirtió en el jugador de mayor edad de la Serie A en marcar un doblete con 40 años y 48 días sin duda, bueno, admirable lo que ha hecho Zlatan en las últimas dos campañas con el Milan bueno, pero la Fiore no se quedó tranquila y mucho menos Blaovic ante su ídolo, ante Ibrahimovic y marcó su segundo tanto de la noche en el minuto 85 con el que igualó a Chiri Móvile en la tabla de goleadores con 10 dianas además también llegó a 10 goles en un año solar igualando la mayor marca para un jugador del conjunto Viola de la Fiorentina luego de que Kurt Roland lo hiciera en 1960 hace también un dato de Opta Paolo el juego terminó con un autogol de Lorenzo Benutti en el sexto minuto de descuento pero bueno, no alcanzó para evitar la victoria de la Fiorentina así que el Milan pierde el invicto en esta fecha vamos a la primera pausa aquí en P&P Sports 89.9 FM la primera FM deportiva de Venezuela simplemente deportes y al regreso estaremos completando lo que sucedió en esta jornada del fútbol italiano los esperamos amigos regresamos a novantésimo minuto por P&P Sports 89.9 FM la primera FM deportiva de Venezuela simplemente deportes es momento de repasar lo que sucedió en la jornada del calcio la jornada número 13 pero en el día de ayer, el día domingo porque el Sassuolo y el Cagliari empataron a dos goles Gianluca Azcamaca adelantó al conjunto Nero Verdi el minuto 37 y Keita Valdé empató la fracción 40 rompiendo una sequía de 338 minutos que tenía el Cagliari sin anotar como visitante Domenico Berardi le devolvió la ventaja al Sassuolo de penal al minuto 51 pero Joao Pedro también respondió desde los 11 metros 5 minutos más tarde en la fracción 56 siendo el primer brasileño en anotar 8 dianas en las primeras 13 fechas de la Serie A desde que Adriano lo hicieron 2004 con el Inter este es otro dato de Octa Paolo recordando por cierto Adriano el emperador que tuvo años brillantes con el Inter pero luego desapareció empate entonces en el Mapei Stadium que dejó al Cagliari dejando atrás una racha de 4 derrotas y no gana desde hace 5 fechas el conjunto del Cagliari así que bueno al menos saca un empate y vuelve a sumar en esta Serie A quien sí también sumó pero de a 3 fue el Venecia que se impuso por la mínima diferencia el Boloña en el estadio Renato Vallara David O'Kereke marcó el único gol al minuto 61 para que el Venecia lograra la segunda victoria seguida y la cuarta de la Zafra y alejarse además de la zona de descenso además no ganaban 4 juegos las primeras 13 fechas desde la temporada 41-42 y fue una temporada en la que por cierto lograron 6 triunfos en total la Sampdoria también ganó en condición de visitante al superar a la Salernitana 2 por 0 en el estadio Arequil Francesco Di Taquio marcó en contra el minuto 40 y Antonio Candreva metió el segundo tanto para la Sampdoria en el minuto 43 el experimentado mediocampista llegó a 5 dianas y es la primera vez que alcanza esa cifra en las primeras 13 fechas de la Serie A dejando atrás los 4 goles marcados con la Lazio en la contienda 2013-2014 en tanto el Inter se llevó los 3 puntos en el big match de esta fecha al vencer al Napoli 3 por 2 y quitarle el invicto además un Napoli que había solo recibido 3 goles bueno ya 4 en esta Serie A y viene el Inter y le mete 3 este domingo Sienliski marcó por los napolitanos al minuto 17 pero el campeón italiano empató de penal con Kalanoglu en el minuto 25 e Iván Perisic al 44 se encargó de dar la ventaja al Inter justo antes del descanso un tanto importantísimo siempre llegar con ventaja al Camerino Lautaro Martínez marcó el tercer gol del Inter al minuto 61 y Mertens descontó al 78 sepan que el belga llegó a 103 goles con el Napoli siendo el máximo anotador del club de la Serie A superó las 102 dianas del italiano Antonio Bojack también es un dato de Octa Paolo y bueno lo que fue el último juego de este domingo finalizó con victoria de la Roma ante el Genoa de 2 goles por 0 a Fena Jan en los minutos 82 y en el 94 ya en el cuarto minuto de descuento fue la estrella al marcar un doblete en la recta final del partido y regresar al conjunto de José Mourinho la victoria tras dos derrotas seguidas el resultado le permitió además al equipo romano subir al quinto lugar de la tabla y estar ya en puestos de la Europa League una tabla que vamos a repasar ahora mismo porque si bien sigue sin movimientos a la parte alta ya lo que es la zona del quinto al noveno puesto se sigue moviendo muchísimo bueno ya luego de 13 jornadas vemos que el Napoli sigue líder con 32 puntos los mismos que el Milan pero recordamos siempre que el Napoli tiene mejor diferencia de goles tiene más 19 y el Milan tiene 14 ya no hay equipos imbatidos en esta Serie A todos los equipos han perdido al menos un juego el Inter se acerca ahora con 28 puntos está 4 unidades de Milan y Napoli y sin duda ha sido el ganador de esta jornada porque de un solo golpe quitó 6 puntos de por medio 3 al Milan y 3 al Napoli la Atalanta está ya en el cuarto lugar con 25 unidades se mantiene en el cuarto puesto en zona Champions mientras que la Roma como decíamos subió el quinto lugar con 21 unidades en el sexto puesto está la Lazio con un punto menos con 21 los mismos que tiene Fiorentina y Juventus pero la Lazio tiene mejor diferencia de goles tiene más 4 mientras que la Fiore y la Juve tienen más 3 en el noveno puesto está el Boloña con 18 puntos el Verona en la casilla número 10 con 16 los mismos puntos que tiene el Empoli en la casilla 11 mientras que en el puesto 12 el Sassuolo que empató su juego ya tiene 15 puntos los mismos que tiene el Venecia también porque el Venecia ganó sus últimos dos encuentros el Torino sin contar el encuentro de hoy tiene 14 puntos y el Udinese también mientras que la Sampdoria está en el puesto 16 con 12 unidades la Especia es el último equipo que está fuera al menos de la zona de descenso con 11 unidades porque luego se encuentran Genoa, Cagliari y Salernitán en zona de descenso el Yonora con 9 puntos el Cagliari con 7 y la Salernitana con 7 unidades la tabla de goleadores se mantiene con Chiri Móvil al frente con 10 goles 3 de penal recuerden que Móvil no ha jugado ya las últimas dos fechas por lesión pero bueno se acercó Blaovic también con la misma cantidad de goles tiene 10 4 de penal Simeone sin contar el encuentro de hoy del Verona sumaba 9 goles Joao Pedro del Cagliari 8 goles Zapata del Atalanta también con 8 y más bajo está Zeco del Inter con 7 dianas parte entonces de de lo que ha sido el resumen de esta jornada número 13 la fecha 14 se jugará el próximo fin de semana arrancará el día viernes con el duelo entre Cagliari y Salernitana el sábado 27 habrá 4 encuentros el Empoli recibe la Fiorentina la Sampdoria y el Verona la Atalanta visita la Juventus en un partidazo en el Allianz Stadium y el Inter estará visitando también al Venecia el domingo el domingo 28 el Udinese estará jugando en casa contra el Genoa el Milan contra el Sassuolo en San Siro la Especia contra el Boloña Roma Torino bonito duelo que se disputará en el Olímpico y el Napoli también buen partido recibe al Alaccio en el Estadio Diego Armando Maradona por cierto que Maradona el próximo 25 estará cumpliendo por decir bueno el aparte no cumple el año pero se estará conmemorando un año de la muerte del astro argentino así que también marcará el regreso de Maurizio Sarri a Napoli siempre es muy querido ya luego de su paso por el conjunto napolitano amigos vamos a hacer la segunda pausa del programa aquí en P&P Sports 89.9 FM la primera FM deportiva de Venezuela simplemente deportes y el regreso vamos a repasar que le esperan los equipos italianos en las competiciones europeas de esta semana y también estaremos hablando de cómo será el repechaje europeo a las eliminatorias de las eliminatorias al Mundial Qatar 2022 los esperamos llévala a donde quieras búscanos y descarga nuestra app donde y cuando quieras el sonido especial y único a un solo clic de distancia somos P&P Sports 89.9 FM la primera FM deportiva de Venezuela simplemente deportes amigos regresamos a la última parte de novantésimo minuto por P&P Sports 89.9 FM la primera FM deportiva de Venezuela simplemente deportes y como es costumbre cada vez que regresan las competiciones europeas tomamos la última parte del programa para revisar qué le esperan a los equipos italianos y es que este día martes estará regresando la Liga de Campeones la Champions League el torneo por excelencia de clubes en Europa en su penúltima jornada la jornada número 5 que arrancará por cierto este martes con encuentros que afrontarán equipos italianos como la Atalanta estará jugando en condición de visitante en Berna contra el John Boys una Atalanta que está en el tercer lugar del grupo F con 5 puntos a 2 de el Manchester United y el Villarreal así que el equipo de Campeones está obligado a ganar porque no debería depender de otros resultados ya para buscar un cupo a los octavos de final a pesar de que la última fecha que será el 8 de diciembre cerrará en Bérgamo contra el Villarreal una Atalanta que a pesar de estar en el tercer lugar de este grupo ha disputado buenos partidos sin embargo bueno se le atravesó el Manchester United de Cristiano Ronaldo salvándolos en el partido de ida y en la vuelta sobre todo también en la vuelta para empatar el juego a 2 ese juego fue el 2 de noviembre así que la Atalanta obligada a ganar para depender de sí misma mientras que la Juventus llega a Stamford Bridge jugará en Londres contra el Chelsea en duelo del grupo H un poco más relajada porque es líder del grupo H con 12 puntos ha ganado sus 4 partidos el Chelsea el equipo campeón de la Champions League de la campaña pasada tiene 9 unidades pero en el partido de ida que fue el 29 de septiembre la Juve ganó un gol por cero así que en teoría la Juventus también buscando al menos un empate que le permita mantener ese primer lugar y avanzar como primero de grupo como primera de grupo a los octavos de final ese sorteo que será ya en el mes de diciembre el miércoles jugarán los equipos de Milano el Inter estará recibiendo en el Giuseppe Meazza al Chaterdones al equipo ucraniano en partido del grupo D el Inter también bueno está en una posición mucho más cómoda que el Atalanta en este caso el conjunto italiano está en el segundo lugar con 7 puntos a 2 de el Real Madrid pero cuidado porque el Sheriff está de tercero con una unidad menos con respecto al Inter así que no puede confiarse de ninguna manera el Inter de Milán que en las dos fechas anteriores venció al equipo revelación de este Champions casualmente con resultados similares 3 a 1 en la ida y 3 a 1 en la vuelta pero un Inter que debe ganar en este encuentro también porque la última fecha que será el 7 de diciembre estará visitando al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu así que bueno el Inter buscando su clasificación a los octavos de final luego de haber fallado en la campaña pasada por su parte el Milan también estará jugando este miércoles será contra el Real Madrid acá en España en la ciudad de Madrid en el estadio metropolitano en partido del grupo B un Milan que a diferencia del Inter sí está comprometido en la tabla está obligado a ganar los encuentros que le quedan para tratar de rejuñar al menos un cupo para la Europa League en este caso el Milan ha perdido tres juegos y ha empatado uno suma una unidad y está a tres puntos del Atlético que también está obligado a ganar para en este caso ellos tratar de meterse a los octavos de final de la Champions el día miércoles también habrá acción en la Europa League será el único juego que se disputará en esa jornada y estará enfrentando el Napoli al Spartak de Moscú en condición de visitante eso será en partido del grupo C para el equipo de Spalletti que como decíamos en la parte anterior del programa perdió el invicto en la serie al caer con el Inter de Milán el Napoli es primero de grupo C con siete unidades ha notado once goles y ha recibido seis y en su último encuentro goleó 4-1 en condición de visitante también al Ejía de Varsovia en Varsovia ese juego fue el 4 de noviembre así que el Napoli está también obligado también a ganar para tener un poco más de comodidad y en una situación similar está el Alaccio que estará enfrentando el jueves 25 al locomotivo de Moscú también en Rusia también en condición de visitante en partido del grupo E en el que el Alaccio suma cinco unidades está en el segundo lugar a tres puntos del Galatasaray que es primero con ocho puntos y un equipo del Alaccio que en su última fecha empató a dos goles en su visita al Marsella así que el conjunto de Mauricio Sarri también buscando meterse en este caso en los dieciséisavos de final de la Europa League y veremos entonces cómo le va deseándole por supuesto la mayor suerte a los conjuntos italianos en esta fecha de la Champions y de la Europa League antes de despedir el programa vamos a recordar que el día martes había finalizado lo que fue las competiciones europeas las eliminatorias al mundial y se terminaron de definir los doce equipos que estarán disputando el repechaje al mundial el día viernes será el sorteo estaremos pendientes será un sorteo atípico porque el tipo de repechaje en Europa ha cambiado en esta temporada será totalmente diferente recuerden que antes eran los dos equipos se realizaba partido y de vuelta una sola eliminatoria pero ahora todo es diferente estarán disputando los dos equipos estarán metidos en tres grupos de cuatro y cada selección bueno en teoría estarán disputando dos encuentros cada uno se jugará una primera semifinal que será un cabeza de serie contra una cabeza de serie y otra semifinal también que involucrará a un cabeza de serie y a una cabeza de serie los ganadores de ese juego estarán disputando una final y ese juego el que lo gane clasificará al mundial de esos tres grupos los tres líderes de grupo los que ganen sus dos encuentros estarán clasificando al mundial obviamente el que pierde el primer juego ya queda eliminado el bombo 1 tiene a Portugal tiene Escocia a Italia a Rusia a Suecia y a Gales y en el bombo 2 estará Polonia estará Macedonia Turquía Ucrania Austria y República Checa así que puede ser un sorteo interesante en el que bueno Italia tiene que ver cómo sale parada en ese sorteo obviamente los cabezas de serie evitar serán Portugal y Suecia buscando algo un poco más accesible como puede ser Escocia o incluso Rusia y en el bombo 2 hay selecciones que pueden complicar como Polonia con Lewandowski está Austria que tuvo un buen desempeño en la Eurocopa bueno de hecho Italia le ganó en los octavos de final en tiempo extra está también República Checa que puede complicar y ya a estas alturas del repechaje de las eliminatorias no hay rival pequeño así que la única opción de la que no haya juegos a priori que puedan mezclarse en los grupos es que no haya enfrentamientos previos entre selecciones como puede ser Ucrania y Rusia no puede estar en los mismos grupos los playoffs se van a jugar las semifinales el 24 y el 25 de marzo mientras que la final de los playoffs que será ese juego único para definir el cupo del mundial será el 28 y el 29 de marzo esos horarios se estarán confirmando después del sorteo y el mundial recuerden la edición 22 de la Copa del Mundo se estará disputando el 21 de noviembre el 18 de diciembre recuerden ya bueno ayer el día el día domingo se conmemoró ya la cuenta regresiva que falta un año para el mundial el sorteo será entonces el primero de abril así que bueno amigos esto es todo lo que tenemos acá en novantésimo minuto el próximo lunes los esperamos para analizar lo que ha sido la próxima jornada de la seriedad estaremos hablando también de lo que dejará este sorteo del repechaje europeo y por supuesto lo que suceda en las competiciones europeas recuerden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba tonicita y no te ve en twitter en youtube en instagram y en facebook y también estar entonces en contacto ya para la próxima semana cuando el próximo lunes estaremos de nuevo en otra edición de novantésimo minuto por pmp sports 89.9 fm la primera fm deportiva de venezuela simplemente deportes hasta el próximo lunes gracias por su compañía así finaliza por esta semana novantésimo minuto nos volveremos a encontrar el próximo lunes cuando tony citadino nos traerá el más completo resumen del fútbol italiano siempre por pmp sport la primera fm deportiva de venezuela de venezuela de venezuela